De repente me ilusiono, dulcemente me acaricio Sin pensarlo y de repente me destroza si me pisa En la gloria al infierno me carga Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quiere le da silo y le jala En la gloria al infierno me tiene Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quiere le das alas un cierre En la gloria al infierno que cosas Que cosas tiene la vida, que magia Me he acostumbrado y conforme a su planta En la gloria al infierno En la gloria al infierno No me cargas como si fuera un papalote en el aire Que cuando quiere le da silo y le jala Y de la gloria al infierno me tiene Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quiere le das alas un cierre En la gloria al infierno que cosas Que cosas tiene la vida, que magia Me he acostumbrado y conforme a su planta En la gloria al infierno Que cuando quiere le das alas un cierre 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 Que cuando quiere le das alas un cierre